Porque la historia continúa Y van si tu choque ¡Satana! ¡Pollito menor! Siempre me paras el amor, tú nunca vas a cambiar Solo te gusta salir a tomar con tus amigas ¿Cuántas veces te pedí que cambiaras por mi amor? Haces lo que tú quieres, no te importa nuestro amor Traigan más cerveza, que quiero emborracharme Por esa mentirosa, que no vale nada Traigan más cerveza, yo quiero emborracharme Por esa traicionera, que ya no vale nada Las princesitas Y sus cariñositos En Cuchabamba, Bolivia Y en La Paz Las celositas Y sus paseñitos Siempre me paras el amor, tú nunca vas a cambiar Solo te gusta salir a tomar con tus amigas ¿Cuántas veces te pedí que cambiaras por mi amor? Haces lo que tú quieres, no te importa nuestro amor Traigan más cerveza, yo quiero emborracharme Por esa mentirosa, que ya no vale nada Traigan más cerveza, yo quiero emborracharme Por esa traicionera, que ya no vale nada Traigan más cerveza, yo quiero emborracharme Siéntate orgulloso, de la envidia que generas Si o no, de mis producciones Traigan más cerveza, que quiero emborracharme Por esa mentirosa, que no vale nada Traigan más cerveza, yo quiero emborracharme Por esa traicionera, que ya no vale nada Y nos vamos, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú y toda Bolivia ¡Santana! ¡Iban choque! ¡Santana! 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 ¡Santana!